¡Buenos días! Ya estamos aquí. Espero que nos estuviesen esperando ya. ¡Ay, la hora! A ver si empiezas. A ver si empiezas. A ver si empiezan estas dos. ¿Qué iban a liar hoy? Pues sí. Oye, que yo sé que nos ven muchos todos los días. Muchos que nos conocen. ¡Oye, qué bien otro día! ¡Me encantó la articheta! ¡Ay, qué bien cocina! A mí me pasa una cosa parecida. ¿Llevabas el pañuelo blanco, el mandil marrón? Digo, ¿qué cocinaba? Dice, de eso no me acuerdo. ¡Bien, oye! Se fijan en ti. En el pañuelo y en el mandil. Te vi ayer, digo, y a ver, ¿qué cocinaba? ¿Te gustó? Dice, el caso es que no me acuerdo. Sí, espérate, espérate, que lo vi. Digo, eso tiene buena pinta. ¿Lo viste todo? Sí, pero ya no me acuerdo. No se acordaba. A ver si vamos a tener un problema social de memoria, ¿eh? Porque a mí me pasa, ¿eh? Yo creo que esa gente que ves habitualmente, como te aprecia tanto, te quiere tanto, pues está más pendiente de ti que de lo que estás cocinando. Aparte. Aparte. Mira eso. Bueno, también me critican a veces, sí. Pero yo lo llevo con mucha ilusión. Sí, hombre me dice, el otro día llevabas el pañuelo torcido, digo, yo es que tengo de todo menos paciencia y delicadeza. Pongo con el pañuelo, hago pim, pam, pum y como queda. Sí, a mí eso sí que… El otro día estaba con mi peor cara, ¿eh? No sé qué. Nos lo notan. Sí que nos lo notan cuando estamos cansadas. Claro, nos ven todos los días, entonces pues… Comparan. Se nota. Se nota. Pero bueno… Bueno, ¿qué tenemos hoy preparado para… Para comer? Hoy tenemos trucha. Trucha. ¿Has almohada? Sí, porque como no me la pescan del río, pues he tenido que recurrir a la pescadería. Pero si no hubiese sido estupendo que alguien hubiese pescado una buena trucha de un buen río castellano y nos hubiese salido buenísimo. Pues sí, pero… Porque hoy quiero hacer plato de Castilla y León, como la trucha no es castellana, bueno, será de una pescadería castellana. Habrá que preguntarla a ella. Pues digo, pues ahora la junto con jamón de viejo el hombre, a ver quién se queja ahora. Eso digo yo. Y ya está. Y fuera. ¿Y los langostinos de dónde son? En el otro lado, pues no te lo voy a decir. Gracias. Pues nada, nada. Enseguida les decimos los señorientes. Importante, la trucha y el jamón de guijuelo de nuestra parte de Salamanca. Eso es. Querida ciudad charra. Bueno, es paleta. Es paleta. Bueno, no le da igual. La trucha ibérica, sin gluten. O sea, tiene una pinta estupenda, ¿eh? Para bocata. Así. Ponerte tomate. Este tomate así. Untado. En pan. Y con el jamón dentro. Ya estaría buenísimo. Y con un poquito de esto también. Ajuntado. Sí, ya sé que te ves también. Es que el ajo crudo… Pues nada, tú yo creo que lo que tienes que hacer es abrir el sobre. Y vamos picando. A ver qué sorpresa. A ver qué sorpresa. Abrir el sobre es como… Sorpresa. Azafata. Abre el sobre. Abre usted el sobre. Pues una sorpresa estupenda. Me voy a encontrar. Pues sí. Eso ya lo veo. Bueno, pues lo típico de la trucha rellena de jamón, pero la vamos a dar un toque diferente. En realidad esta receta me dio la idea una chica que como ahora estoy en época de dar muchos cursos, pues me relaciono con un montón de gente. Todo el mundo me dice, mira, esto está muy bueno, tal y cual. Ojo, vale, esto es que no lo estoy haciendo con el labre fácil y me cortaré un dedo, eh. Ten cuidado, eh. Aquí ya está el jamón. Teníamos un desgusto. Y entonces ella es musulmana, entonces el jamón olvidado. Pero yo como no lo soy, pues digo, pues con jamón de guijuelo. Ella lo rellena con arroz, con gambas, cangrejo y cositas de esas. Y digo, bueno, pues ya le doy yo… me ha dado la idea, ahora yo le doy el estilo castellano con un buen jamón. Que necesitamos. Ya verás qué rico. Uy, esto tiene una pinta… Verás. Es que vamos, yo la trucha la tiraba al río otra vez. Me quedaba con el jamón directamente. Pues no, venga. Si quieres comer postres cuando hago postres y quieres comer otras cosas que te gustan mucho, te vas a comer la trucha hoy, eh. Hay que comer pescado. Eso es muy importante, hay que comer pescado y más de una y más de dos y más de tres veces a la semana, eh. Pescado. Porque tengo un amigo… Más pescado y más colacado también. Tengo un amigo que cada vez se mete conmigo, pero a mí no me molesta. Porque dice, estamos hablando y digo, porque lo he comprado, ¿por qué? Y dice, no, no. ¿Lo has comprado? Todo el rato se mete conmigo, se llama David. Comprado. Sí, pescado. Sí, pescado. Y todo el rato me está rectificando. No puedes decir en la tele, comprado. Y no puedes decir, tú, pescado. Pues eso, lo mismo te digo. Pues nada. Así que pescado, comprado… Hay que comer salmón. Y hay que comer vertorella y merluza. Ay, vertorella. ¿Vertorella se dice mucho? Lo decimos nosotros, sí. Que es la locha. ¿La locha? ¿De dónde es la locha? Es lo mismo que la vertorella. ¿Pero de dónde se dice la locha? Ah, no lo sé, ¿dónde se dice? Pero que vertorella, mi madre siempre le ha dicho que tenemos vertorella, que es lo mismo que la locha y que está buenísima, pero que no oigo generalmente nombrar ese pescado. Sí. Que no es un pescado que… Que oigas habitualmente, ¿no? A lo mejor es más de merluza, bacalao… No bacalao… Pero está bien rico. No, en este caso podemos decir bacalao. Venga, pues hemos metido a cocer una patata, la hemos cortado a la mitad, una zanahoria también cortada a la mitad. Y vale. Y ya. Con sal. Y hemos puesto agua. Sí. Para cocer. Aquí vamos a poner ajo y cilantro, porque me compré un ramo de cilantro y hay que utilizarlo. Y le da un sabor buenísimo a los pescados, para adentro, en el mortero. Y ahora dar un poco de guerra. Y le voy a poner un poco de cominos. Ya sabes que en la cocina árabe se utiliza mucha especia y ella dice que para el pescado está muy bueno. Nosotros como lo utilizamos solo para los callos y un poco más, a mí en las lentejas me gusta mucho, pero que el comino es algo que no usamos mucho, porque está muy bueno para muchas cosas. Para el falafel que se hace con cominos. Para la chamfaina que hicimos hace poco. Ah, es cierto. Para la chamfaina con comina. Digo, algo hemos utilizado hace poco y ya no me acuerdo. Pero esto es comino en polvo y a Ingrid le gusta la chamfaina con comino en grano. No se les vaya a olvidar. Morder ese comino que te queda así entre las... Ya lo recordó ese día. ¿Recordaste ese día? Sí. Sí. Lo dijiste tú y lo repetí yo, ¿quieres decir? No, lo dijiste que ya a mí me gustaba la chamfaina con el comino en grano. Creía que era que te había hecho burla o algo. Ya sabes. Bueno, eso ya estoy acostumbrada, no te preocupes. Un buen machadito, perejil, cilantro, cominos y un diente de ajo. ¿Hemos echado? Sí, eran dos porque eran muy chiquinines. Vale. Voy a poner un poco de aceite. de sal y de pimienta. Y con esto vamos a untar el pescado. Son las instrucciones que me ha dado a mí Cade, así que así lo voy a hacer. Esto lo pongo aquí. Vamos a untar con eso el pescado. Sí, lo vamos a dar sabor por dentro. Ah, por dentro. Sí. Por dentro de la carne para no tener que ponerle sal ni nada. Y esto fuera. Venga. El tomate lo vamos apartando. Sí, pero déjame poner esto. Luego lo voy a utilizar otra vez. Y ahora vamos a abrir la trucha y a quitarle la espina. ¿No está lenta? Sí, un poquito, ¿no? Bueno, está quitada la tripa, pero le voy a quitar la espina y todo. Vale. ¿Esto cómo le gusta a mi hermano con bacon? Ah, bueno también. También estará bueno porque tiene ahí un saborcillo más salado. A mí con jamón me gusta mucho. Con un buen jamón. Madre, está buenísimo. Ese colorcillo que tiene rosado tan bueno, ¿verdad? Ajá. La verdad que la trucha es un alimento, bueno, pues dentro de todos los pescados, ¿no? El pescado es un alimento muy bueno y muy sano que hay que comer. Además son bajos en grasas y con un alto valor biológico en proteínas, vitaminas, minerales. Y esto sobre todo pues para los niños y personas mayores. Como por ejemplo el salmón, que es muy alto la mayoría de los pescados. Son altos en omega 3 y bajos en grasa. Están bien. Y como tiene un sabor tan suave y tiene una textura tan blandita, se come muy bien. Claro que sí. Mira, el salmón, para los que... Si a alguien le pasa que los niños comen un poco mal el pescado, que no comen de todo... ¿Sabes cómo he empezado a comer salmón la mía pequeña? ¿Cómo? ¿Qué le hiciste? A ver, cuéntame. Pues bueno, como pasa a muchas niñas con esas edades, con dos y tres años, les encanta el color rosa. Sí. Y le decía, no te lo vas a creer lo que he encontrado en la tienda, un pescado rosa. ¿Sí? ¿Que lo hago? Y me decía, sí, sí, vale, vale. Y los demás, blanco. Pero a ti te he comprado un pescado rosa. Y eso de que sea protagonista. Y encima hayas encontrado un pescado rosa, bueno, que la encanta. Encantada. A lo mejor si lo hubiese probado sin contarla en la historia, la hubiese gustado también. Pero bueno, como no me fío mucho, digo, yo por si acaso ya me hago el teatro. Así que probad el pescado rosa, que está buenísimo. Además, no se hace nada bola. Mira, la trucha tiende a ser un pescado rosa que seguramente a las niñas sobre todo les guste. Lo que pasa es que la trucha tiene muchas espinas. Para las madres es un poco lío porque tienes que quitarle más las espinas y estás un poquito más preocupada. Pero en el caso de salmón, que te compras un lomo limpito, perfecto. De todas maneras, para las espinas siempre a lo mejor es bueno marinarlo o echarle limón. Se reblandecen las espinas y salen mejor o están más blanditas y no se clavan. Sí, lo que pasa es que también coge saborcillo. Sí, coge sabor. Pero bueno, oye, es una manera de que a los niños no tengan que estar con las espinas detrás una de otra. Luego que sí se les clava. Yo me acuerdo cuando me clavaba las espinas en la garganta. Mira qué sustos me llevaba y qué berrinches. Antes estaba hablando yo con Patricia. Dice, ¿qué vas a hacer hoy? Digo, voy a hacer trucha. Dice, ay, no es que no me guste, es que tengo un problema, que no las sé quitar todas las espinas. Hay gente que lo deja tan limpito y dice, es que de pequeña me clavé una, me la saqué yo sola. Y digo, hombre, es que entonces tienes tu motivo de tener manía a las espinas. Sí, sí. Y te decían tus padres, come miga de pan, come miga de pan. Para que se te pase. Para que pase la espina. Para que de pequeño no damos mucha importancia. Y comías miga de pan y bebías agua y de todo. Y ahí seguía la espina. Había más trucos. Yo lo de la miga de pan, sí. Pero había más trucos. Sí, luego ya había un truco cuando ya no quedaba más remedio era ir al médico. También. Ese era un truco, vamos, genial. Ese era el mejor truco. Pero bueno. Bueno, voy a ir poniendo un poquito de jamón. Le vamos... Metiendo el jamón. Le vamos rellenando, sí. Con todo su tocinito, porque está limpio, no tiene la parte amarilla que nos amargaría un poco. Entonces, tenemos ahí con todo su jamón, vamos, con todo su tocino el jamón. Que tenga bien de jamoncito. Vamos a ponernos una fiesta. Tenemos aquí un alboroto. Bien, aquí a mí nos gusta que tenga bien de relleno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y aparte del jamón, no te pienses que solamente le voy a poner el jamón. Ah, no. Que le voy a poner esos jamones que tengo ahí. ¡Ah, anda! Que estaban de oferta y digo, para acá. Que tiene muy buena pinta. Para la trucha. Oye, esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Esto me va a gustar a mí. ¿Sí? Sí. Y con el cilantro y el comino también, porque a ti te gusta el sabor del comino. Sí. Esto aquí voy a agarrar un poquito. Que luego le voy a añadir un poco de pimentón y más de aceite. Y se lo vamos a poner por encima. Queda mucho, si no, esto coge mucho sabor. No hace falta tampoco tanto ni mucha sal, porque también lleva el jamón. Entonces, no nos vamos a pasar de salado ni nada de nada. Los gambones así, tal y como están crudos, tal cual. Los voy a poner así. Porque va a ir al horno, ¿no? Eso es. Y estas cáscaras, pues que nos apetece hacer un caldo, lo hacemos. Que nos parecen pocas cáscaras, pues las podemos congelar y cuando tengamos unas cuantas puntas, nos hacemos un buen caldo y una buena sopa. Una buena salsa para unas almejas, para una merluza, para lo que nos apetezca. Para lo que queramos podemos hacer. Lo llevo para acá. Esto está. Entonces... ¡Qué rico! Hoy nos lo vamos a hacer en el horno en papel. En papillón, o como tú quieras. En papel. Que nos queden ahí todos los jugos. No le vamos a poner ya más que una gotina más de aceite. No va a llevar casi nada de grasa. La verdura cocida, aquí pusimos una cucharada de aceite. Y ahora vamos a añadir otra más para poner por encima. No va a llevar nada más. Entonces, cerramos y se nos hace en su propio jugo y cuando lo abramos nos queda buenísimo. Con todas las especias y todo y un producto muy bueno. La cama del pescado van a ser las patatas y las zanahorias que cocemos previamente. Porque si no nos quedaría en el horno solamente, nos quedarían muy dudas. Por eso las cocemos, ¿verdad? Eso es. Y así nos quedan, mira, ya están casi blanditas. Se nos terminan de hacer en el horno. La zanahoria también es buenísima. Para todo. Para todo. Para ponerte morenita también. Eso, externamente. Vamos a ponerlo aquí bonito. Y va a ir en la trucha encima. Va a ser la cama y como lo tenemos limpito, no hay ningún problema. Podemos comerlo todo. Lo hemos dejado todo sin espina. No pasa nada. Vamos así. Voy a poner esta otra. Es que... Cuéntame, cuéntame. No, nada. Que quema. Ah. Lo veo. La verdad que... Lo notas, ¿no? Voy a sacar ya la patata. Para no escaldarme. Pues sí, porque... Últimamente llevas una temporada que... Que tengo una suerte. Me gusta el riesgo, ¿eh? Vamos. Más que nada por acabar. Por no dejarlo a medias. Por no dejarlo... Y también por no ponerme a soplar, que igual queda feo. Un poco higiénico. Hombre, yo seguro que muchas mamás que están cocinando... Estarían así. Están soplando, ¿verdad? Pero bueno, tienen un poco más de tiempo y lo pasan por agua fría. Pero también le quitamos... Lo pasamos por agua fría. Le quitamos alguna propiedad que otra. Así que mejor... Mejor el cincamentico. Aunque tengamos que sufrir un poco. Pero que todo sea por la salud nuestra. Hay muchos libros que se pueden encontrar en librerías, bibliotecas, que cuentan como la alimentación es la salud de cada uno y las medicinas. La salud como... la alimentación como medicina. Claro, como hacen los orientales. Hay una chica que tiene un blog que es vegetariana, que me dice muchas veces que utilizando la comida sana, pues que conseguiremos que las despensas, aparte de tener alimentos que nos quiten el hambre, también nos sirvan como farmacia. Sí, 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 es totalmente cierto. Nos escribe de vez en cuando, por cierto, saludos. Pues sí, hombre, a toda esta gente hay que tenerla muy en cuenta. Y, oye, pues agradecerles también todo esto que nos cuentan, todo esto que nos piden también. Y, oye... Vamos a cerrar la truchita. La vamos a cerrar, la vamos a meter cerrada. Sí, sí, sí. Venga. Cerrada... Ay, ¿y el tomate qué? Sí. Y el tomate. No se ha olvidado. Bueno, ahora se me cae la gamba. Es que... ¿Por qué lo he visto ahí? A mí más que a ti. A ti se te había olvidado más que a mí. Más que a ti. Gamba para dentro. Venga. Vamos a poner un poquito de sal a la verdura. Así por fuera. Y ahora aquí voy a aprovechar un poco de majado que nos quedaba de ajo, cilantro y cominos. Y le voy a añadir una cucharadita de pimentón que le va a dar también luego color cuando nos salga el juguito y la salsa. Como se va a hacer en su jugo. Y una gotilla de aceite. No he echado nada. Me había pasado de ligera. Y ahora... Sí, te damos vueltas. Y ponemos la salsita por encima. Mmm. Y el juguillo ya que va a soltar la trucha con el aceite, con todo lo que... Lo vas a meter así. Claro. Anda. Mira, lo tapamos. Tapadito para que no se salga nada. Y que cuando lo... Vayamos a... Destapar esté todo en su sitio. Sí. Más o menos. Que no se haya tapado mucho. Incluso lo podríamos presentar así, eh. Queda chulo. Luego lo rompes un poquito. Pues sí. Y ya está. Mira que bien. Y tal cual con nuestro paquetito. Y mantendrá el calor encima también. Claro. También favorece. Si no tenemos este tipo de papel de horno, pues ponemos un poco de papel de aluminio. Y ya está. Al horno. Venga. Fuertecillo. Se hace rápido porque la verdura está hecha. Y solo se nos tiene que hacer la trucha. Porque mi mano tiene espina, así que se hace en un momento. Perfecto. Ahí está. A tope. A 180. ¿180? Lo tenemos rápido, sí. Con este pescado, con la trucha que nos favorece frente a infecciones y nos favorece también para el sistema nervioso, para el sistema muscular y para un montón de cosas. Lo vamos a dejar en el horno. ¿Cuánto tiempo? Pues 15 minutines fuertes. 15 minutos fuertes. 15 minutos fuertes. Bueno, nosotros lo tenemos a 180 grados, ¿no? Eso es. A 180 grados. Nos vamos a ir a publicidad. Unos minutos y enseguida volvemos. No se me pierdan. No se me pierdan. Subtown. Exactamente. Todo esto nos va a precisar. Simple. Lo tenemos todas. Bueno, aseguramos, gracias a tutti. Tenemos el horno ya a punto, 180 grados y más o menos tendría que estar 15 minutos. Yo lo he puesto a más, a 250, a ver si nos quedaba bien, porque como también tiene el papel que protege dentro el producto, tampoco se nos va a secar, que es que esto es lo bueno que tiene, que le podemos dar un poquito más de caña, porque el papel nos permite que no se nos seque, que se queden los jugos dentro. Tú has dicho eso, pero yo iba a empezar y iba a decir, para los que no se han incorporado hasta este momento a sal y pimienta, hoy no hemos hecho nada. Y se lo hubiesen creído. Pues sí, perfectamente, porque no tenemos nada sobre la mesa, ni una cazuela, ni una sartén, pero está todo ahí metido. ¿Y qué hemos manchado? Hemos manchado una cazuela porque he cocido las patatas y las zanahorias, pero imagínate... Las manos, nada más, las manos y un cuchillo. Si el día anterior hubiésemos hecho una ensaladilla, por ejemplo, ya hubiésemos cocido la patata y la zanahoria, o una ensalada campera, y nos guardamos una patata y una zanahoria cocida, estupendo, que nos gustan las de bote que vienen patatas y zanahorias porque no tenemos tanto tiempo, nos ponemos una cama de esas, nos cortamos un tomate en láminas, ponemos la trucha abierta, que nos la abren en la pescadería y va a ser la carnicería, lo rellenamos con jamón y con unas gambitas, gambones, que es lo que nos dé la gana. Lo untamos con ese majado que hemos hecho de ajo, cilantro y cominos, con sal y pimienta, cerramos. Lo que nos ha sobrado del majado, otro poco de aceite y pimentón. Cerramos el paquetito en plan regalo, lo metemos al horno, nos duchamos, nos arreglamos... Bueno, en 15 minutos tampoco nos da mucho tiempo a arreglarnos, pero a ducharnos sí. Bueno, pues nos duchamos y nos ponemos el pijama. Y cuando llegamos a la mesa, bueno, al horno, tenemos... Vaya, ahora se ha pegado a lo de abajo. Voy, voy, ya voy, Pablo, ¿eh? Que voy a por el guante, que esto tiene... Que se ha quedado pegado, así. Y me estaba quemando, hijo. ¡Ea! Te iba a haber ayudado, pero digo, no voy a meter la mano porque... ¡Desastre! ¡Me quemé! Ya me he quemado yo, tú no te preocupes. ¿Te has quemado? Sí. Pero está bien porque no me leen las huellas dactilares ahora. Ah, bien. Sí. Eso es que has hecho algo malo. No, no lo he hecho, pero bueno, si tuviese intención, estaba muy bien. ¿Cómo huele, Erika? ¿Esto huele? Según así como lo tienes, fíjate. Es que nadie sabría decir qué hay ahí dentro. Ahora lo vamos a ver. Bueno, en este paquillito lo podríamos hacer con muchas otras cosas, ¿no? Sí, pero con el pescado es con lo que mejor queda, fíjate. ¡Muy bien, el orgillo más rico! ¡Qué rico! Los cominos y al revivir. Muy bueno. Fíjate, que rico voy a buscar perejil. Doradito y todo, ¿eh? Hay que tener un poco de cuidado cuando lo vayamos a abrir por el vapor que se está. Mantiene mucho el calor, además, ¿eh? Lo bueno que tiene es que lo puedes presentar en la mesa cerrado, luego cada uno se rompe ahí su papelito y a los niños les puede hacer hasta ilusión. Cena sorpresa, por ejemplo, podría ser. ¿Qué tal? Pues yo lo veo estupendamente. Mira, las gambas se han hecho. Bueno, las gambas tampoco es que tengan mucho... Nada, se ha hecho todo perfectamente y en muy poquito tiempo sano y completo. El cilantro y los cominos yo creo que es una buena combinación para el pescado y la verdura, ¿verdad? Sí, para el pescado y la verdura, tenemos que hacer la prueba. Sí, sí, sí. Me gusta cómo huele ese olorcillo que queda. Y yo creo que nada más por hoy. Simplemente probarlo y decirle a los que están en casa, que nos ven, que tienen que hacer las recetas, que las tienen que probar. Que aquí las probamos y están todas muy buenas. Que salen, como me dice a algunos de los que veis el programa y ponéis las recetas en prácticas. Oye, que lo he hecho y ha salido. Y digo, hombre, claro, es que salen. Para que salga. Es que no se lo creen. Claro que sale. Pero para eso, para saber si salen, hay que hacerlas. Eso es. Y si tienen alguna receta que nos puede valer y las podamos hacer aquí, pues nos tienen que escribir a salipivienta.rtwcyn.es y que nos escriban pescados, o carnes, o verduras, o ensaladas, o lo que quieran. Haz una receta abierta a sus propuestas. Eso es. ¿Y qué te parece ya si nos despedimos? A mí me parece estupendo porque hoy tengo el día así, estoy de ojos caídos. ¿Estás de ojos caídos? Sí, tengo sueño. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, yo creo que el día que viene va a ser mejor. Vengo con más espabilina. Sí, más espabilina. Y si no, chocolate. ¿Chocolate? Viene muy bien el chocolate. Buena idea. Si te lo apunto, pone eufórico para el próximo día. Voy a arreglar el desastre del horno, hija. Hasta mañana. Bueno, pues yo me despido y hasta el próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!